Música 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 Que chingas se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vio todo Todo el día en la mía estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Prende el ferro y te pego de la tierra Háganme el amor, no la quiero En la disco me esperan mis perras Y vamos con la cartera mela En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vio todo Todo el día en la mía estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Que chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Vamos a darnos estos tragos hasta el fondo Si se filtra algún video no lo escopio De mi nota no respondo Ese tío no es de España y está cachando Hoy te quiero perrear y contigo sudar No te puedes hoquear, no te puedes hoquear Yo me acabo de dejar Dicen que él es loco pero eso es mental Él lo hizo primero uno se puede quedar Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen Me tiene cintones Papi me pose mamá Vi lo sabe cola una perra en Miami Y chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Mamacita, estás solita Te deseo de otro Merriendo 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 Duro 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 ¡Suscríbete!